En esta clase voy a mostrarte cómo crear una cuenta de Gmail desde el celular. Para eso accedemos a la opción de ajustes en algunos celulares en la opción de configuración. Ajustes o configuración nos es de utilidad para crear una cuenta de Gmail. En mi caso accedemos a la opción de ajustes, accedemos y luego deslizamos la pantalla hasta la opción donde dice cuentas, que es el icono de persona con fondo rojo a la izquierda. Accedemos a cuentas y luego vamos a la última opción donde dice agregar cuenta. Accedemos y luego vamos a ir a la sexta opción donde dice Google. Accedemos a la opción de Google para crear nuestra cuenta de Gmail. Accedemos a Google y luego nos muestra comprobando información. Ingresar a clave de pantalla de bloqueo lo voy a colocar. En tu caso puede ser tu huella digital, en mi caso es clave de pantalla de bloqueo. Ahora voy a colocar la clave de pantalla de bloqueo de mi celular y luego nos mostrará comprobando información. Esperamos unos segundos. Y nos mostrará lo siguiente. Usa tu cuenta de Google y me ubico en la parte inferior izquierda en crear cuenta. Accedemos a crear cuenta y nos muestra dos opciones. Voy a ir a la primera opción donde dice para mí. Accedemos a para mí. Y luego nos solicita un nombre. Yo voy a colocar el siguiente nombre, Héctor y el apellido Fernández. En tu caso tiene que ser tu nombre verdadero. Y luego voy a ir a siguiente. Y ahora completa tu fecha de nacimiento y género. Aquí voy a colocar una fecha de nacimiento ficticia. En tu caso tiene que ser tu fecha de nacimiento real, género hombre. Y luego voy a ir a siguiente. Nombre de usuario. Y aquí voy a colocar el siguiente correo electrónico. Vamos a escribirlo rápidamente. Héctor Fernández, 1990, 10. Y luego siguiente. Aquí colocamos la contraseña. Y luego confirmamos la contraseña. Y luego siguiente. ¿Deseas agregar un número de teléfono? En nuestro caso no lo vamos a hacer. Y nos ubicamos en la parte inferior izquierda donde dice omitir. Accedemos a omitir. Revisa la información de tu cuenta. Puedes usar esta dirección de Gmail para acceder más tarde. Aquí nos muestra ya nuestra cuenta ya creada. Y luego voy a ir a siguiente. Privacidad y condiciones. Yo te recomiendo que leas todas estas opciones. En mi caso no lo voy a hacer. Y vamos a ir a acepto. Está comprobando información. Y nos envía a usuarios y cuentas. Ahora me ubico en la parte inferior en el círculo del centro del menú en la parte inferior. Accedo al círculo. Accedemos. Y luego vamos a ir a la aplicación de Gmail. Accedemos a la aplicación de Gmail. Y ahora nos ubicamos en la parte superior derecha donde se muestra la fotografía de perfil de tu cuenta. Si no se muestra la fotografía de perfil, se mostrará la inicial de tu nombre y de tu apellido. En nuestro caso se muestra la fotografía de perfil. Entonces nos ubicamos en la parte superior derecha en la fotografía de perfil. Accedemos. Y nos listará los correos vinculados a tu celular. Y voy a ir al último correo electrónico que es el correo que acabamos de crear. Y ya nos muestra la bandeja principal de tu cuenta de correo recién creado. Prueba las notificaciones de correos electrónicos de prioridad alta solamente. No gracias. Y nos mostrará. Se descartó la tarjeta promocional. Me ubico en la parte superior izquierda en las tres rayas. Y ya puedes ver todas las funciones que posee Gmail en el celular. Y estos son los pasos para que puedas crear tu cuenta de Gmail desde el celular. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.